Yo los encuentro en cualquier lado de aventuras como tú, yo ya estoy acostumbrado No me llame más que ya tengo a alguien a mi lado, bye bye No me digas, no me digas ya más nada Que aunque finas, baby, aquí no pasa nada No me digas, no me digas ya más nada Que aunque finas, baby, aquí no pasa nada No me digas ya más nada Aunque finas, baby, aquí no pasa nada Que tú quieres ya Si tu tiempo es borrado y tu cara sigue tu camino desolado Y hay otra parte que es una canción ¿Cómo es que dice esa canción? Mami, deja el drama Si quieres lo hacemos en mi cama Yo soy el remedio pa' tu traga Yo soy el que te trama En el baño, en la sala o en tu cama Me importa un bledo lo que diga tu hermana Te beso el cuello, me deslizo por tu espalda No, 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 no me faltan Te llegamos abajito Poco a poco, despacito Se acerca la noche Y no me dices que tú quieres hacer Que tú quieres hacer Me seduces Me lisa la piel Hey, todos pues cantando el coro que dice Ni fu ni fa Ella no me dice nada No pasa nada Ni fu ni fa Ella no me dice nada No pasa nada Patini Blacks Mami, ponte en cuatro Mami, ponte en cuatro Yo te mené por un rato Cero compromiso y extracto Solo con tacto Solo con tu tacto y mi tacto Solo, solo, solo pasajera Pasar contigo toda la noche entera Solo, solo, solo pasajera Hasta por la mañana Bien rico como quieras Así es, Patini Blacks Saluditos para todo nuestro grupo de fans Que los queremos Los llamo en el corazón Desde Cali Así es